Si me llaman, nacemos en mi cama, hasta las 15 de la mañana, matándonos la gana. Si me llaman, nacemos en mi cama, hasta las 15 de la mañana, matándonos la gana. Pon, pon, ponmelo ahí. Pon, ponmelo ahí. 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 Mami, no es party, vamos pa' la carretera. Ya yo tengo en mente lo que esta noche te espera. Conte una minifar, tú no estás con una cartera. Y más dame una foto, que yo quiero ver tu c***. Trae a tu amiguita, que le gusta la fama. Dile que se alite, que yo ando con mis panas. Que se ponga chula, pa' que cambiemos de cama. Yo sé que ya le gusta y quiere amanecer con cala. Loco, juego, corra. Cada vuelto avisa, que yo me estoy cambiando, abotonando la camisa. Dime si te alita y en el carro voy deprisa. Esta noche en la cama voy a darte tu paliza. No te desesperes, pa' que no me alteres. Tengo la varita, que le gustan las mujeres. Tengo el espartivo, traje los poderes. Tengo lo que busca, tengo lo que quiere. Dile al envidioso que estamos en otros niveles. No se pongan hated porque tengo las mujeres. Después de la disco voy directo pa' los teles. Champaña, sexy, placeres. Dile al envidioso que estamos en otros niveles. No se pongan hated porque tengo las mujeres. Después de la disco voy directo pa' los teles. Champaña, sexy, vaceres. Si me llamas, matemos en mi cama, hasta las 15 de la mañana, matándonos la gana. Si me llamas, matemos en mi cama, hasta las 15 de la mañana, matándonos la gana. Tú te pones rabiosa cuando te quito la ropa, como te pones feta cuando pasas de dos copas. Te gusta que te trujes, que yo te besé la boca, por eso tú me llamas, pa' vivir la vida loca. Si te eres bacana, te llevo pa' puntecana, tú eres mi fantasía, contigo rompo la cama. Tú quieres que te estudie hasta las 15 de la mañana, haciendo travesuras, matándonos la gana. Yo estoy en un viaje de mujer y discoteca, tengo de lo verde, la champaña y la cubeta. Hay Rolly J.Ping, esa gente se respeta, o hay golo presidente, la infantería completa. Las mujeres están en fila, poniéndose la pila, yo tengo todos los trucos, la vaina que les fascina. Vamos a hacerlo en el carro, en el baño, en la cocina, mañana sale el sol y lo hacemos en la piscina. Si me llamas, pasemos en mi cama, hasta las 15 de la mañana, matándonos la gana. Si me llamas, pasemos en mi cama, hasta las 15 de la mañana, matándonos la gana. La loca quiere, DJ. High Rolly's la familia, J.Ping Records, nosotros somos la infantería más fuerte, manado. White Gold Music, AA y Nales, los presidentes mafiosos. Y si voy, a la peso en dolar. Chao, 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 chao.